Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, tengo que pedir disculpas en temando porque he estado un par de semanas sin subir nada de vídeo y sin dar noticias prácticamente porque para los pocos que conozcáis que tengo un grupo de música, pues le tengo que dar bastante tiempo a ese proyecto y me quita muchas veces tiempo o me limita mucho el tema de poder grabar un vídeo y subir así que en cuanto puedo, pues me pongo con ello, grabo algún vídeo y bueno, lo intento subir en cuanto también tengo algo de tiempo así que nada, avisado está, he tardado un poco simplemente por eso, no he tenido tiempo para jugar a nada aún menos juegos en línea como por ejemplo Warfare y cosas de estas pero vamos a aprovechar ahora el poco que tengo para hacer un par de series bueno, una de las que me interesa es Fallout, ya que se ha anunciado el Fallout 4 ya una saga bastante buena, a muchos no les gustará Fallout pero a mí me encantó, bueno, al principio no, al principio jugué y no me llamaba mucho la atención pero luego descubrí que el juego merecía mucho y tenía mucho potencial en concreto vamos a jugar esta vez a Fallout New Vegas que es un poco antiguo ya pero para recordar esta saga esta saga, perdón vamos a jugar a este que es el que más me encantó el Fallout New 3 también lo tengo pero no juego a menos no me gusta tanto, este es muy diferente aparecemos en un desierto en pleno desierto en vez de la ciudad y bueno, me parece que este me motiva más al jugarlo, no sé por qué vamos a hacer una serie larga con este juego ya que es un juego bastante largo están todas las DLC, así que vamos a intentar terminarlas también no es un juego que me haya acabado pero por poco la habré dejado al 95% y porque quería hacer las DLCs a todo a tope conseguílo todo y bueno, eso me produjo mucho tiempo también porque me gusta esta serie ahora y no la he hecho antes también Fallout, tanto el 3 como el New Vegas tenían un pequeño problema con Windows 7 y no tenía compatibilidad, entonces saltaba cada 20 minutos a veces cada menos incluso y el juego se quedaba como bloqueado o directamente saltaba a Windows y se cerraba el juego entonces al parecer ya se ha parcheado ya funciona bien, ya he hecho algunas pruebas incluso y de momento ya no pasa nada de esto podemos jugar tranquilamente sin miedo a que salte y sin miedo a perder partidas ni nada bueno, pues lo dicho, como he estado haciendo unas pruebas pues en vez de cada repartida lo que vamos a hacer es intentar borrar estas no lleva mucho tiempo pero bueno, como veis un par de... estarán un par de horas, no mucho más a ver si puedo borrarlas no me deja borrarlas, no bueno, tendré que suscribir encima no pasa nada y vamos a ver los ajustes antes de nada del juego vamos a ver que esté todo bien dificultad normal guardar en pausa sí, bueno vista de hierro bueno, tiene un montón de opciones que muchas de ellas no las vamos a ni siquiera tocar pero me interesa por ejemplo poner subtítulos chat de pantalla el color ámbar vamos a cambiar por ejemplo a... venga, sí, lo vamos a dejar en ámbar color pipo y verde a ver, a ver, a ver mira, sí, subtítulos de diálogos diálogos, perdón subtítulos general bien todo conectado audio le voy a tener que bajar un poco al general seguramente luego se lo subo en el juego si no se escuchan bien las voces porque las voces es que me interesa que estén reflejadas ya que como el juego está totalmente en español aunque haya subtítulos pues, bueno si nos podemos ahorrar el tener que leer pues mucho mejor música la he bajado un poco bien creo que incluso la bajaría un poco más pero bueno y controles vamos a jugar con teclado y ratón se puede jugar con mando tranquilamente pero prefiero llevar el teclado y el ratón por ahora ya verán, haré más adelante y poco más pues en vez de continuar vamos a la nueva partida ya tenemos datos así que los vamos a suscribir y vamos a hablar adentro un poco de Fallout pero ni hubiera sin que consisten y no todo saludo y y cher y y y y y y y y y La guerra. La guerra nunca cambia. La guerra. 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 O sea, seguimos todavía en pie, no sé ni cómo, pero bueno, tenemos suerte. Vale, pues le vamos a poner el nombre, en vez de mensajero vamos a poner Sumun directamente. Y vamos a aceptar. Bueno, tiene que ser un cirujano excelente para esto, pero bueno. Vale, tenemos la primera cosa que tenemos que hacer en este juego, que va a ser crear el personaje. Lo vamos a empezar a hacer desde cero. Vamos a elegir un nombre en este caso. En caucásico, vamos a ver un poco. Ya tenemos figuras predeterminadas, pero no suelen gustarme mucho. Porque, no sé, todos tienen una cara rara. Tienen una papada aquí que no es normal, o sea. A ver. Vamos a ver, alguna más o menos decente, normal, normalita, si puede ser. Y si no, pues, aleatorio. Vamos a mirar aleatorio. Venga, sí, perdón, le doy a que no. Uf, fatal, fatal. Bueno, personalizar mejor. Pero vamos a coger una base más o menos decente. Mira, yo creo que esta se parece mucho a él, ¿no? A él, ¿no? A él me llamo él. Pero bueno, vamos a coger esta de base. Vamos a intentar hacerlo acorde, más o menos. Lo más joven posible. Es que parece que el tío tiene ya 40 años. Así, pero bueno. Y vamos a personalizar. A ver. Forma, nada. Primero vamos a ponerle, quizás, tono de color de piel, ¿no? Imagino. Demasiado blanco. Tampoco lo quiero muy moreno. Tinta amarillo. No, esto ya no interesa. Forma, a ver. Cejas, arriba, abajo. Vamos a ponerlas un poco más... Vamos a ponerle cara de mala hostia. Se puede personalizar bastante bien este personaje. O sea que es un juego que... Que da bastantes opciones. Eso es bueno. Y bueno. Pese a que el personaje es bastante... Bastante raro. La forma de la sombra. La forma de los huesos que hizo otra cara. Pues acaba saliendo un personaje que... Que no está mal. Vamos a dejarlo más o menos así. No mucho, pero bueno. Vamos a ponerle a nariz un poquito más... Más de hombre. Más hacha. Más... Bueno, y tampoco narigudo, pero más... Más prominente, eso. Punta plana. Un poquito más plana, quizás. Y... Inclinación de nariz. Una cosa así. Es ancha, fina... Está lo más fina posible. Vamos a ver un poco de ancho ya. Vale, esto solo en las fosas. Con esto es suficiente. Y ya está. Supongo que con esto ya... Ya tira bastante bien. Ojo, nariz, boca, mejilla... Cosas de estas no las voy a toquetear mucho. Porque si no, al final voy a acabar... Eh... Dejando la cara deforme. Esto es mandíbula. Vamos a poner una mandíbula... Poniente. Pues si poniente es que sale, no... Bueno, pues nada. Una mandíbula metida. Ancho y delgado. Vamos a poner... Una mandíbula bastante ancha. Papada, que esto es lo peor. Esto es lo que no me gusta nada. A ver, la papada... Bueno, mira, como la voy a poner en barba... A lo mejor la papada puede tapar un poco. Así que vamos a ponerla bastante. Y concavo convexo supongo que será... A ver... Vamos a poner convexo. Bastante. Barbilla. Vamos a ver. Adelante, atrás. Vale, para adelante del todo. Metida como queda. Nada, fuera. Plano profundo. Bueno, yo creo que ya está bien con esto. Vamos a dejarlo así. No quiero toquetear mucho porque... Si no, voy a tener tres horas aquí en... En el tema de cómo crear el personaje. Peinado. Este peinado me gusta bastante. Vamos a ver un poco lo que hay por aquí arriba. A ver. Uy, mira, se me ha ido mucho el... El botón. Eh, pero porque se me va. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Vamos a mirar desde aquí. Bueno. Hay peinado desde bastante moderno hasta bastante... Hecho polvo, por decirlo de esta forma. Y el que tenía y ahora me gustaba bastante, la verdad. Vamos a ver qué tenía. Eh, vale. Hacia atrás era. Pues vamos a dejarle ese, creo yo, eh. Vale, lo acabo de quitar. Hacia atrás. Vamos a dejarle este. Color de pelo. Bello facial. Esto es lo que me interesa. Vamos a ponerle quizás de superviviente. Porque las demás son perillas un poco cortas quizás o no funciona. Aparte yo tengo barba, así que vamos a ponerle barba. Me gusta bastante como queda. Y color de pelo. Vamos a oscurecerlo quizás un poco. Un marrón, pero... Bueno, es que así parece ya 80 años el tío. Vamos a dejarlo así. Venga, va. No quiero toquetear mucho más. Así que vamos a terminar el personaje. Eh, perfecto. Bueno, en general yo diría que bien. Conseguí que encajara lo más importante. Bueno, pues yo creo que ya no tiene sentido que se hagas el acoso. Veamos si puedes mantenerte en pie. Muy bien. ¿Te importaría ir andando hasta el final de la habitación? Hasta el medidor de fuerza que hay ahí al fondo. Despacio, no hay prisa. Bueno. Esto no es una carrera. Tengo que decir que el C.Jueganov este ha hecho una cosa que es increíble. Porque ni siquiera nos ha puesto venda. Así que prácticamente no puedo mirar la cara del este. Pero vamos, de un disparo en la cabeza me faltaría media cabeza en teoría. Así que como veis también tenemos la tercera persona para poder jugar. Una cosa que se agradece bastante. Y antes de nada voy a subir un poquito más el volumen del general. Porque veo que la voz se apaga un poco. De momento vas muy bien. Sométete a una prueba con el medidor de fuerza. Veamos si ha recuperado todas tus facultades. Oye, hemos creado la visión del personaje como es. Pues ahora vamos a crear los estatus del personaje. Tenemos bastantes cosillas. Primero vamos a ver que tenemos fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Vale, tenemos todas estas. Cada una afecta a diferentes facultades. Luego va a diferentes habilidades. Así que hay que elegir. Y tenemos cinco puntos para repartir. Yo en mi caso... En mi caso pues voy a hacer un personaje que se va a basar más en sigilo y en pistola de larga distancia y cosas de estas. Así que fuerza por ejemplo lo voy a rebajar. Lo voy a rebajar incluso dos puntos si hace falta. No me interesa mucho la fuerza. Percepción, se la voy a subir. Dos puntos quizás. Luego merecí alguno más. Resistencia, de momento no. Carisma, me vendría bastante bien por el tema trueque, conversación y compañero a valor y cosas de estas. Así que a lo mejor le subo algún punto. Inteligencia, muy importante para mi. Va a ser ciencia y reparación y medicinas. Así que lo voy a dejar en ocho. Agilidad, va para el sigilo y estas cosas. Así que lo voy a dejar en siete. Y suerte... No está además ponerle un punto pero lo voy a dejar en cinco. No lo voy a toquetear mucho. Es una lástima. Bueno, lo voy a quitar un punto a... A percepción quizás, de momento. Y se lo voy a poner a carisma. Que siempre es útil. Va bien, era aquí, joder. Siempre es útil. Fuerza no voy a utilizar. Así que en el momento que me quede sin balas creo que lo voy a pasar un poco puta. Pero creo que no hará falta. Vale, repasemos. Tres puntos de fuerza. Seis de percepción. Cinco de resistencia. Seis de carisma. Ocho de inteligencia. Siete de agilidad. Y cinco de suerte. La fuerza es importante también porque con ello vamos a tener más inventario. Vamos a poder llevar más cosas. Y cosas de este tipo, ¿vale? Pero intentaré llevar lo justo. Oye, vete tú a saber. Igual las balas te hicieron un favor y te han ayudado a recuperar la lucidez. Bueno, por lo menos sabemos que tus constantes vitales están bien. Pero eso no quita que las balas no te hayan afectado. De hecho, te has quedado medio majara. ¿Por qué no te sientas tranquilamente en mi diván y contestas a un par de preguntas? A ver si las neuronas no te patinan más de la cuenta. Bueno. Pues como vemos, el personaje está perfecto. No tiene nada. Yo le hubiera puesto alguna amenda o algo. Al menos, pero bueno. Vale, perro. Pues nada, perro, alimentar, gato. Lo primero que se me ocurre es... No sé por qué, gato. Vale, casa es... A ver, a ver, racco, viejo. Venga. Noche. Dormir. Bandido. Bandido es horno. Ligera. Ligera. Bueno. Ligera, ligera, ligera. Esto es un poco raro, ¿no? Pero bueno. A mí me da inspiración. Madre. Y madre, pues... Un chismorreo. Zapatilla tendrán que poner aquí. Pero bueno. Cuidador. Bueno, ya tengo algunas frases. Dime si pasarían por tuyas. Lo primero. No soy de carácter conflictivo. A ver, con esto lo que nos va a ayudar también es en plan a coger las primeras habilidades para el personaje. ¿Vale? Esto nos ayuda un poco a hacerlo. Pero luego podemos coger el que queramos, según el resultado. No soy de carácter conflictivo. Muy de acuerdo. No suelo pedir ayuda a los demás. No prefiero luchar si no se hace falta. No suelo pedir ayuda a los demás. También. Muy de acuerdo. Siempre hago lo posible por ser el centro de atención. Esto estoy de acuerdo. Me cuesta aceptar ideas nuevas. Y esto... En desacuerdo. A ver, siempre vienen bien tenedas nuevas. Me enfrento a los problemas directamente. Muy de acuerdo. O sea, de acuerdo. ¿Qué te parece si miras esto? Dime lo que ves. A ver, una cadena rota. Una radia química. Una sombra en el umbral de una puerta. Una herida de sangre. Una hormiga bícefranfada. A mí me parece más una hormiga. No sé por qué. Como si fueran las... Las mandíbulas y esto. Así que... ¿Y en este? Una obra de arte en calculable vador. Un objeto de tecnología de época espacial. Un barco en el mar. Que esto es la verdad que sí le puede parecer. Si la vemos en vertical. Me da demasiada vergüenza para describirlo. Bueno, vamos a poner un barco. El último. A ver, un hombre marbudo. Una luz en la oscuridad. Un hongo nuclear. Una cabeza en una almohada. A mí me parece más un hombre marbudo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, eso es todo lo que escribió. No tengo nada con qué compararlo. Así que será mejor que eches un vistazo a los resultados. A ver si te parecen bien. Vale. Bueno, aquí están los resultados. Nos da armas de energía y ciencia. Y supervivencia. Cosas que voy a quitar. Porque no me interesan. Yo prefiero llevarlo por otra vía. Y esto es lo que nos hace. Es que nos dobla los puntos. ¿Vale? Lo que elijamos. En mi caso a mí me interesa reparación. Vamos a quitar todos primero. Reparación siempre viene bien. Sobre todo para recuperar armas. Sigilo. Me interesa bastante. Y ciencia la viene muy bien. Pero no sé, no sé, no sé. A ver, ¿qué lo puedo subir? Si le subo explosivos... No, que los explosivos no voy a utilizar mucho. ¡Ganzúa! Ganzúa sí que me interesa subir. Vale, pues lo voy a dejar así. Venga, va. Ahora sí le hacemos más o menos un personaje de sigilo. Que es una cosa que me gusta bastante aquí. Antes de darte la alta definitiva necesito pedirte un último favor. Quiero que rellenes un formulario. Me servirá para estar al lado de tu historial médico. Es una mera formalidad. No espero descubrir antecedentes de disparos a bocajarro en tu familia. Ni nada por el estilo. Bueno, pues aquí venimos a ver las habilidades especiales. O los rasgos que distinguen al personaje, ¿no? Vale, perdida, un machón, claustrofobia, coleccionista, creado para destruir... Yo más o menos tengo una idea, pero puedes leer aquí lo que hace cada cosa. En cuatro ojos, sangre caliente, disciplina de rato, disparo rápido, habilidoso, kamikaze... Laguna de logan, mamadura y pequeña armazón. Y llamo salvaje. Llamo salvaje creo que era bastante bueno. Si lo elegíamos, escenario de los elementos más bizarros imaginables de América. Pues apatelítica. No acto para débiles de espíritu ni temperamentos serios. Esto lo que hace es que aparecen cosas muy diferentes. Ahí había una cosa que aparecía en Aliens, como podéis ver aquí. Y era bastante curioso. Así que a lo mejor lo elijo. Pero vamos a elegir alguno por aquí. Creado para destruir, sangre caliente, disciplina. Al gatillo. Cuando usas armas y armas de energía, disparas más lenta. Aunque con mayor precisión. Esto me interesa bastante. Ya que voy a ir a un disparo por muerte, por decirlo de esta forma. Así que me interesa bastante. Disparo rápido, acepto lo contrario. O sea, disparamos más rápido pero perdemos precisión. Habilidoso. Es deshabilidoso pero de falta de experiencia. Ganas cinco puntos más de habilidad. Pero pierdes un 10% de la experiencia acumulada hasta ahora. Si se eligiera esto tendría que ser ahora el momento. Así no perderíamos nada. O al subir de nivel. Así ya al menos la experiencia no baja. Pero yo creo que voy a coger yermos salvaje. Que lo puede hacer un poco más interesante. Y bueno, a lo mejor podemos encontrar incluso armas mejores por ahí. Pues sí, lo vamos a dejarlo así, venga. La verdad es que no voy a controlar mucho el tiempo en esta sede. Cuanto voy grabando. Pero los vídeos ya digo que van durante 40 o 45 minutos. Una cosa así. O sea, van a ser bastante largos. Sobre todo los primeros, los del principio. Que son prácticamente hablar, crear personaje, coger misiones, etc. Toma, aquí tienes. Esto es lo único que llevabas encima cuando te trajeron. Espero que no te importe, pero leí tu cuaderno. Creí que así localizaría a algún familiar tuyo. Pero solo hablabas de una ficha de platino. Bueno, si piensas volver ahí fuera, será mejor que lleves esto. Se llama Pip-Boy. Yo me crié en uno de los refugios que construyeron antes de la guerra. Y a todos nos dieron uno. A mí ya casi no me sirve para nada. Pero después de todo lo que has pasado, tal vez a ti te venga bien. Yo también sé lo que es que te arrebaten algo. Y ponte esto también para que la gente no se meta contigo por ir con esas pintas. La verdad es que nunca ha terminado de convencerme. Vale, pues gracias por condenarme, doctor. Tenía que haberte cotillado mis cosas. No, no tenías que haberte cotillado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, vamos a decirle gracias. Para eso estamos. Deberías ir a hablar con sonrisas antes de irte de la ciudad. Ella te ayudará a defenderte en el desierto. Seguramente la encontrarás en el bar. Igual en el bar hay alguien más que pueda echarte una mano. Como Víctor, el tío este de la chatarra que te salvó el pellejo. De todas formas, si te quieren ahí fuera, vente para aquí inmediatamente. Ya me encargaré yo de curarte. Eso sí, de ahora en adelante procura que no te maten. Bueno, pues ya está. Modo difícil. A ver, esto va a ser jodido. Porque aquí, por ejemplo, si elegimos esta opción, las balas tienen peso. Vamos a tener que estar bebiendo agua continuamente por el tema de sed. Y va a ser bastante más difícil curarse porque hay menos cosas. De todo un poco, ¿no? O sea, yo no lo aconsejo. Bueno, si es la primera partida. Yo no lo voy a hacer porque obviamente para grabar un vídeo va a ser jodidísimo. Y quiero más o menos que la serie sea sin quedarme atascada en ningún punto, ¿vale? Así que no voy a cogerlo, que es lo más recomendado. Y así al menos vamos siguiendo un poco la historia. Bueno, nos ha dado el Pit Boy, que es precisamente esto. A partir de aquí es el menú que tenemos. Podemos ver las habilidades, los objetos que tenemos y los datos. Creo que estoy vestido ya, sí. Estoy vestido con el mono del traje 21. Y tenemos escopeta de caravana, lanza de rojaiza, manchete grande. Muchas de estas cosas las tenemos por las DLCs ya, ¿vale? Igual que a tuendos. A tuendos tenemos un par de cosas bastante buenas al principio. Incluso armadura pesada y todo, maturos. Pero bueno. Vamos a ir con el mono de refugio, que de momento es lo que nos dan al principio. Y vamos a ponerle la pistola de 9 milímetros, quizás. Bueno, no, vamos a esperar. Para guardar vamos a hacer dos cosas. Una de dos aquí. Y vamos a sobrescribir esta. Así ya empezamos la partida nueva. Y luego con F5 guardado rápido. Ahí está, perfecto. Y con esto ya tenemos todo. Vale. Primera vez que vamos a ver la luz del día después de nuestro renacer. Y joder, pedazo de luz, ¿eh? Vale, estamos en Woundsprings. Debe de hablar de un tipo de mundo. Bueno. Bueno, están las señales del... Estas señales van a salir en el Pip-Boy. Así que... Ahora explicaré un poco de qué consiste esto. Nos aparecen bastantes cosas. Y básicamente son las DLCs. O sea, si nos vamos al mapa... Que está aquí. Pues nos van a aparecer ya sitios, como pasaje del norte. Nos va a aparecer esto de aquí. Que es esto del accidente del cañón. Y bueno, estas son cosas de la DLC. Por ahí están perdidas las demás. Y nos tienen que dar alguna cosa más. Todavía. Y eso hasta que no tengamos bastante nivel. No voy a toquetearlo. Todavía no. Bueno. Arsenal de los contrabandistas. Otra cosa más de... Las DLCs. Y más cosas. ¿Me van a dar más cosas? ¿No? Pues nada. Vamos para adelante. Aquí es importante mirarlo todo. Incluso los buzones. Porque siempre vamos a encontrar cosas interesantes. Eh, colega. Permíteme decirlo. ¿Qué aspecto más bueno tienes? Gracias por sacarme a esta tumba. Bueno, este es Víctor. El que nos ha rescatado. Y vamos a... De nada. Siempre estoy dispuesto a echar una mano a los extranjeros en Apuros. Vale, a ver. ¿Cómo te lo has apañado para encontrarme? Iba dando un paseo esa noche cuando escuché ruidos en el viejo cementerio. Vi a un grupo de tíos que parecían muy malos. Hemos completado una opcional. Así que... Cuando se fueron, te desenterré para ver si todavía pataleabas. Como vi que sí, te llevé rápido al doctor. ¿Sabías quién eran esos hombres que me atacaron? Esos granujas no me suenan de nada. Puede que algún buen lugareño te ayude con eso. ¿Cómo acabaste sin un split? No me interesa. Hasta en mi vida he visto a un robot como tú. Se supone que los robots estos son policías. Pero bueno, este es de los buenos. Así que... No tenemos mucho más que contar con él. ¡Feliz viaje! Y para no alargar tanto el inicio, le vamos a despedir. Que no lo encontraremos más veces, esto seguro. Y poco más. Vale. Gran y corrupción del Sirmare. Otra DLC que carga ahora. Cada vez van surgiendo más cosas del mapa que son parte de la DLC. Y vamos a ver... Aquí tienen que estar sonrisas. Que es con quien tenemos que hablar ahora. Vale, el Dr. Mitchell me dijo que podrías enseñar sobrevivir en el desierto. Sí, supongo que te podría enseñar unas cuantas cosas. Parece que necesitas ayuda después de todo lo que te han hecho. Nos vemos fuera, detrás del bar. Perdón, por la tos. Vale, pues detrás del bar. Vayamos para allí. A ver si tenemos puerta por aquí. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Abre puerta? No, esto no es detrás del bar. Esto es el lago. Aquí. Good Friends. Vale, pues esto sería más o menos la base del tutorial. Vamos a hacerla para que veamos un poco. Y también porque nos dan un poco de experiencia. No me acuerdo del todo, de todo lo que tiene este juego, porque tiene muchas. Pero bueno, iremos haciendo. Bueno, ya nos ha dado un arma, que es lo que me interesaba. Vamos a sacarla. Y apuntando. Pues por la mirilla creo que es peor. Tiene un ligero movimiento. Tiene un ligero movimiento, pero si nos agachamos, como veis, es bastante menos. O sea, si lo subimos, hacemos una especie de círculo. Se mueve bastante. Si lo agachamos, pues es bastante mejor la distancia. Vale. Podemos finalizar, pero vamos a ir. Está justo al sudeste, a corta distancia. Es un poquito más de experiencia, que al principio nunca viene mal. Y luego aparte... Nos da un poco de chapas y bueno, es un poco de parte de la historia. Así que vamos a hacerla. Es importante porque como no tenemos botón para correr en este juego, ir con el arma sacada muchas veces corremos menos. Y luego, si la ponemos así en la espalda, la guardamos, pues un poquito más rápido, mira. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque vamos a tener que andar muchísimo en este juego. Una de las cosas que joden es que no tiene botón de correr y no tiene vehículos. Hay viaje rápido, que es lo bueno al menos. Pero a los sitios vamos a tener que ir a patita para descubrirlos. Vale, vamos a sacar el arma ya para ir preparados. Venga, va. Vale, vamos a agacharnos para tener mejor sigilo. Estamos detectados porque nos está viendo Chayank, que es el perro, y sonrisas. Pero los Jekos... Vale, ya estás. Revientalas. Vale. Los Jekos en teoría no nos tienen que haber visto. Y yo tampoco los veo. En teoría tienen que estar allí. De ahí veo uno, ¿veis? Se va moviendo entre la maleza. A ver si lo puedo pillar desde aquí. Por allí está. Vale, ya he visto el otro, que está justo allí. Bueno, ya me ha visto el otro. Como veis, arriba sale peligro. Eso quiere decir que ya nos ha visto. Pero no pasa nada. Vale, vamos a coger la carne de Jekos. Que esto lo podemos vender luego. Joder, pues este estaba bastante atrás. Y guau, guau. Todo esto para vender luego. Porque no creo que pueda llevar mucha cosa en el inventario. Entrar en Bats. Ahora verá. Ya le estás pillando el tranquillo a esto. Aún habría que limpiar otros dos pozos. Si quieres puedes venir conmigo. Podemos sacarnos unas chapas. Vamos, vamos, vamos. Chapas son importantes. No debería tardar más de un par de minutos. Sobre todo si somos dos. Ven conmigo. A ver, las chapas son chapas de... O sea, lo que hacían las botellas de... De vidrio, ¿vale? De bebidas y tal. Pero aquí se utilizan de dinero. Porque recordemos que estamos en un ambiente... Posguerra en la que se han tirado bombas nucleares y de todo. Y bueno, la pobreza... Es lo que tiene. Tenemos tres Jekos. Vamos a utilizar el Bats, que es con la V. Y, 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 y... Vale, aquí está. Bueno, ya se ha cargado. Ya no sube de nada. Pero con el Bats podemos coger y decir... Apunto la cabeza. Ta, 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 ta. Y das. En mi caso no lo voy a hacer porque... A ver, regresar. Botón derecho. No lo voy a hacer porque no quiero cargar a sonrisas. Y gasta un poco de la barra de abajo, ¿vale? Que se va a ir rellenando con el tiempo, pero... Se va gastando, ¿eh? ¿Dónde se ha ido? Aquí, por ahí. Pues nada, sorprendamos a los Jekos desde aquí. Mira, ahí hay una persona. A ver si la puedo ayudar. Vamos a utilizar el Bats. Por ejemplo, a este. En la cabeza. Y es de parado. Siempre puede fallar, ¿eh? O sea... De hecho, no le he quitado tanta vida como por matarlo. Y me parece que... Que no lo estoy dando. Se ha encargado la tía. No sé por qué. Porque ni siquiera la he podido dar. Vale, esta escopeta de cerca es una mierda. Así de claro. Bueno, es una lástima. Se carga a esta. Le podríamos haber ayudado y nos da más espinza todavía. Pero, bueno. Voy a llevar unas chapas. Venga, salí bien ahora, ¿eh? Lástima. Estaba justo enfrente y no le daba. Vaya nada. Me cago en todo lo que se menea ya, hombre. Todos los santos días tengo que andar diciéndole a alguien que no se acerque aquí solo. Hay algunos con los que es imposible razonar. Da igual que los avises cien veces. Claro. Luego pasa lo que pasa. En fin. Así es la vida por estos lares. Lo mejor es aceptarlo y punto. Pero hiciste lo que prometiste. Te quedaste aquí conmigo. Para mí has cumplido tu parte del trato. Una cosa más que te quería enseñar. Se me ocurrió que te podía enseñar cómo trabajar la tierra y hacer cosas útiles. ¿Te interesa? Venga, ahora sí. Vamos a hacer esto. Ok. Primero de todo. Necesitamos algunos ingredientes. Raíz de Shandria y flor de Brokia. Déjame pensar. Sé que hay flores de Brokia en el cementerio. Y si no recuerdo mal, en el colegio y raíz de Shandria. Tráeme de las dos y prepararemos un brebaje. Vale. Bueno, esta se la merecire un poco. No tenía que haber venido sola aquí. Pero según cómo actuamos en el juego, pues va a cambiar un poco la historia. En el caso de que le hubiéramos ayudado, pues hubiéramos cogido más confianza con el pueblo y tal. Abajo en el mapa se nos aparecen los sitios a los que tenemos que ir. Así que, como no estamos lejos, vamos a ir a pata. Si no, vamos a mirar el mapa Mundi, que está aquí al lado. Nosotros estamos aquí, pues vamos a ir aquí mismo. Bueno, tenemos un viaje rápido. Pero no hace falta hacerlo esta vez, en esta ocasión. Y vamos a hacer esta misión, cuando la acabemos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Aunque se hace pesado al principio, porque necesitamos ver que nos den todas las misiones, crear el personaje y todo esto. Pues al menos, que sea más o menos dinámico. No quiero hacerlos muy largos, pero en torno de 40 minutos está bien. Un vídeo de 40 minutos en este juego ya merece bien la pena. Vale, ¿esto qué es? ¿El colegio quizás? Sí, parece que sí. Vale, perfecto. Pues vamos a entrar al colegio, vamos a buscar las raíces que nos ha dicho. A ver si hay algo aquí, antes de nada. A ver, vamos a poner la vista en primera persona. Caja de munición, munición de energía. Como no pesa la munición, podemos cogerlo todo. Y aunque no tengamos armas de ese tipo, pues la vamos guardando. Trozo de metal, trozo de metal creo que se utilizaba, así que lo voy a llevar. No estoy seguro, pero creo que se utilizaba, he utilizado para algo. La mesa vacía. Y kit de reparación. Yo creo que me haga falta, así que bueno. En esto no hay nada. Bueno. Vamos a ver, que aquí ya tenemos unos cuantos monstruos. Como podéis ver, hay unas pequeñas mantis religiosas. Que estas que son más pequeñas que los gecos sí que le doy. Vaya, cosas más raras que pasan en este juego. Pero bueno. Las raíces son estas. Y ya las tenemos. Vale. Solo necesitamos estas. Y vamos a entrar en la escuela antes de nada. Vamos a hacer un guardado rápido. A ver si las veo. Precaución. Uy, ya me han visto. ¿Dónde estás? Hostia, si está aquí enfrente. O sea que se camuflan bien cuando están en la oscuridad. Bueno, ya me han visto. Así que, en total. Hostia, que difícil cuando... No le das. Bueno, esta me ha dado. Pero no es nada. No me ha quitado prácticamente vida. A ver, para todas estas cosas las aprenderé luego. Me parece que hay una más todavía. Vale. Y vamos a registrar un poco la escuela. A ver qué encontramos por aquí. Bueno, ahí Mario vacío. Mario vacío. Mario vacío. A ver estas cajas. Caja de metal. Bomba cereza. Ah, paso. No quiero cogerla. No tiene nada. Todo lo que tenga el dibujo de este que aparece así es chatarra. Eso no sirve para nada. Creo que esta es para salir. Puerta de ghost prince. Vale, esta es para salir. Taquilla. ¿Qué hay aquí? Chapa. Bueno, pues nada, me la llevo. Horquilla. Horquilla. Esto es importante. Que es para abrir cajas. Cajas fuertes. Botella vacía. Nada. Y ya está. No hay nada más. Lata. Tampoco. Eso es basura todo. Basura electrónica. No sé si se serviría esto para algo. Tampo de detergente. Nada. Bueno. Pues caja de herramienta. Guarras. Esto no es pintura. Tampoco se usa. Vacío. Y taquilla. Este sí tiene algo. Chapa. Vale. Aquí tenemos un pequeño tutorial para dos cosas. Aquí tenemos más horquillas. Y esto. En los terminales se desbloquean con ciencia. Y esto pues con... Con ganzúa. Vale. Vamos a darle un guardado rápido. Y os voy a mostrar. Ganzúa prácticamente es como... Como un Skyrim. Vale. O sea es... Que no haya jugado el Skyrim. Pues tiene la misma temática igualmente. No voy a utilizar la ganzúa. Vamos a utilizar esto. Por si se parte. Aunque no hace falta. Y os voy a explicar cómo funciona el terminal. Mierda. Se necesita 25. De ciencia. Bueno. En el caso de que lo utilicemos. Tendremos que elegir palabras. Y usar las palabras. Para desbloquear un código. Y a las cuatro palabras. Si son erróneas. Se bloquea. Así que... Como no puedo usar ciencia. Vamos a usar la ganzúa. Ya mierda. Chapa, dinero. Jet, mens, menta, sigiloso. Y superestimulante. Bueno. Aquí ya hemos acabado. De saquear. Vale. Y nos queda ir al cementerio. Vamos a guardar el arma. Para poder correr un poco. Y el cementerio debería estar en esa dirección. A ver que tenemos por aquí. Nada interesante. Tampoco. Generalmente en los pozones hay revistas. Que no suben por un cierto periodo de tiempo. Las habilidades como por ejemplo. Ciencia. Tira, trueque. También sigilo. Bueno. Se que lo no estoy seguro. Pero nos viene bastante bien. Siempre mirar en el opozón y estas cosas. A ver. El cementerio. Ahí arriba está. Bueno. Allí mismo es donde nos pegaron el tiro. En el principio. Así que. No es un buen sitio para recordar. O sea. Para ir. Después de. Joder. Joder. ¿Cómo corre esto? Vale. A la mierda. Y el último disparo sí que es crítico. Bueno. Pues nada. Es que las primeras armas también son una. Mierdecilla. Por decirlo de esta forma. De hecho. Vamos a hacer una cosa. Compete anti. Animarañas. Vamos a ponerlo en el 1. Pistola. Vamos a ponerlo en el 3. Porque en el 2 no me deja. Y machete. No me voy a quedar. Con el machete. Porque. No estoy hecho por ahí. Cuerpo a cuerpo. Tengo muy poca fuerza. Eso por si acaso. Bueno. Vamos a ver. Que encontramos por aquí. Me monto. Ya hay unos cuantos animales. Que son inofensivos. Pero. Vamos a matarlos. Porque me dan experiencia. Y yo quiero experiencia. Eso si. También practicamos un poco la puntería. O si no. Utilizamos el batch. Y a la mierda. Poquísimo. Bueno. Le puedo dar la ala. En el ala. Pues parece que no. Que no tengo una mierda puntería. Encima como se mueve muy erráticamente. O se ponen detrás de un árbol. Pues nada. Ahí. Hago una máscara por aquí. Bueno. Perfecto. Ah. No. Me ha dado. Pero. No me ha quitado nada. Una riña. Una. Una artillita. Que es. Es nadie menos. Perfecto. Vale. Que tenía a buscar aquí. Esto. Bueno. Esto no era. Pero. Da igual. Cierto. Mira. Aquí tenemos. Una bola de nieve. Que es una de las cosas secretas. Que se pueden coger. No sé si hay hasta 5. En todo el juego. Y. 5 u 8. No me acuerdo cuántas habían. Y. Y bueno. La única que recuerdo es esta. En este fauloto al menos. Vale. Ternet. 8 mosca. Y creo que es esta. La raíz. Sí. Pues. Ya está. Ya podemos irnos. Llevar a flor. A sonrisas. Y ya está. El juego. La verdad es que el mapa. Es bastante grande. Es bastante inmenso. Es mapa abierto encima. Que eso mola también. Pues ir por donde tú quieras. Y bueno. Eso luego cambia. En las DLCs. Porque carga una parte nueva. Que te llevan a otro sitio. Y esas cosas. Pero. Me han gustado bastante. Las DLCs de este juego. Y por eso las quiero hacer todas. En el momento que llegue. Porque necesitamos un nivel. Porque necesitamos un nivel. Un cierto tipo de armas. Es que si no. No pasamos. Bueno. A ver. Por allí hay algo para descubrir. De hecho estoy viendo ya animales por allí. Cuanto más protección tenemos. Más lejos podemos llegar a ver los animales. Esa es otra. Y así ya estamos un poco al tanto. A ver. A ver. Sonrisas. Tiene que ya estar por aquí cerca. A ver. Esto se puede saquear. No hay nada. Pues nada. No hay nada. Detrás de esto. Y ya está. Si aquí es. ¿Y este Jericho? ¿Se ha quedado aquí muerto? Ah bueno. Casi de pie. A ver sonrisas. ¿Dónde estás? A ver. Tiene que estar por aquí abajo entonces. Ahí está. Mírala. Eh. Que esto sí que tiene cosas ¿no? Bueno vacío. Si leo antes pues mira bien. Entonces pagamento. No es nada. Pues no. No tenía nada. Déjame ver lo que tienes ahí. Sí. Con eso habrá suficiente. Aunque tampoco tanto. Muy bien. Vamos a preparar entonces. Eso que los buscadores llaman polvo curativo. Acércate a esa hoguera. Inténtalo. Vale. Pues en las hogueras. Y cosas así en donde se pueda cocinar. Pues podemos hacer varias cositas aquí. Según los ingredientes que tengamos. Como nos pide polvo curativo. Y tenemos material. Pues vamos a aceptar. Cantidad una. Oye, no está nada mal. Chéjen no me lo perdonaría. Chéjen no me lo perdonaría. Hazme un favor. Trudy la camarera del prospector. Es como la madre de todos. Le encanta coger a los recién llegados. Se va a enfadar conmigo si no te pasas por allí a saludarla. Pues ahora que pasar. A ver si nos da alguna misión más también. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Para que no sea muy largo este capítulo. Porque puede ser un poco pesado. Y antes de nada quiero decir que para curarse en este juego. Creo recordar que había cuatro formas. Una es con el polvo curativo que acabamos de hacer. La otra es bebiendo agua. Pero el agua en este juego te va a dar radiación. Y bueno, luego hay que tal la radiación. Así que. Poco a poco se va sumando. Pero no mucho. La otra es con estimulantes. Que nos viene bien si estamos en pelea. Para curarnos rápido. Y la última creo que era durmiendo. Durmiendo también podemos curarnos. Si no recuerdo mal. Así que. De momento vamos a hacer un viaje rápido. El sitio a este donde tenemos que ir. A both spins. Y lo vamos a dejar por aquí. Para que no sea muy largo. No sé cuántos minutos llevo. Pero entre crear el personaje. La intro. La historia y todo. No creo que se haga pesado. Así que. Vamos a hacer un guardado aquí ya directamente. Un guardado general. Y. Vamos a hacer el guardado rápido ya de paso. Cuenta tres guardados. Se pueden hacer hasta mil. No creo que llegue a mil. Por eso. Pero bueno. Pues nada. Este es el primer capítulo. Miraré de hacer el segundo. Lo más pronto posible. Intentar hacer bastante con esta serie. Porque me gusta bastante. Y hacerlos largos. Para que pueda hacer misiones. Y las pueda acabar en un capítulo. Por ejemplo. Así que nada. Esto va a ser una pequeña. Larga aventura. Que vamos a ir haciendo. Y a ver si cuando pueda. Si sale Fallout 4. En breves. Y tengo esto terminado. Pues sería un juego que me gustaría hacer. La verdad. Así que nada. Me despido por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.